Justicialismo peronista, el pueblo no cambia de ideas, sigue las banderas de Evita y Perón. Es vivir y escuchar la historia del pueblo peronista, percibir y sentir los latidos de sus deseos. Es la revolución justicialista, es el credo filosófico peronista. En mis oídos, la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Es el dogma ideológico justicialista, es el pueblo de Perón, un pueblo de tercera posición justicialista. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros, compañeras, bienvenidos a Justicialismo peronista, como cada miércoles a partir de las 15 hoy, con un poco de demora, debido a un accidente de tránsito, viajando en el colectivo Matanza. Las calles están un poco descontroladas, parece que los muchachos de tránsito no hacen lo que tienen que haber, y el colectivo chocó con un coche que estaba estacionado sobre la mano izquierda. Pero para el inspector de tránsito la prioridad la tenía el auto, no los 40 pasajeros que viajábamos arriba del colectivo, así que bueno, creo que van a tener que empezar a ver qué hacen ahí, porque es un despelote. Arietas, frente al club Huracán de San Justo, estaciona 4, 5 autos en doble fila, y están todas las paradas de todos los colectivos que van para Ramos, que vienen para estas zonas, y los inspector de tránsito mirando el techo. O sea, se ve que la dirección de tránsito municipal de la Matanza está bastante entretenida con lo que cuentan al fin del día, ¿no? Me parece que va por ahí. Bueno, como decía Evita Perón, en este martes 18 de junio de 2024, nunca te olvides que lo único que un gobierno gorila de la izquierda o de la derecha, vamos a ver qué es, te va a dar siempre más hambre, dolor, miseria y pobreza, aunque la comida de los pobres se pudra vencida en los depósitos por los negocios de la corrupción, y los gobiernos se pudren desde hace 48 años, igual que la comida, pero en los depósitos bancarios de las coimas recibidas, generalmente en los paraísos fiscales de bancos offshore. Y después les pasa, como ahora con la guerra, más de uno se va a quedar con un depósito aforado al 30, 40%, es decir, cuando te digo afuera es que te afeitan el 40% de lo que tenés depositado, y después vienen acá, tuteando, para no hablar, expresar una grosería, diciendo que el país este es imposible, inviable y la mar en balde. Se vive en la nube de Pedro, argentino, ya hay un audio ahí de Perón, donde casualmente hablaba de que durante la reducción libertadora fueron a pedir mil millones de dólares de préstamo, y le dijeron, ¿cómo le vamos a prestar mil millones si acá en los bancos estadounidenses hay depósitos de argentinos por más de 10 mil millones de dólares? Y ve, usted no necesita un préstamo, sino recuperar lo que está depositado acá, si de argentinos. Así que bueno, hoy vamos a hablar del significado de la educación popular en la economía del Estado Nacional. El significado de la educación popular es un tema interesante en la economía del Estado Nacional. Los procesos de educación popular en todos los campos, todos los campos, siempre se ven desafiados por las situaciones y condiciones, ¿sí? del contexto en el que se desarrolla, no tienen sentido en sí mismos aislados, sino sólo en términos de la respuesta práctica y teórica a estos desafíos. Los desafíos de la educación popular. En este editorial pretendemos hacer un análisis crítico y reflexivo a través del cual desarrollamos estos cinco aspectos interrelacionados que marcan el contexto de nuestra región en América Latina y el Caribe, si se quiere. Primero, hay una democracia liberal desgastada. O sea, ya, el occidente global se está cayendo a pedazos, el otro día el grupo de los siete, Biden, haciendo un papelón, porque estaba parado para la foto y se fue para un costado, no tuvieron que ir a buscar la melón y la italiana, la tana, y además correr todo el cuadro, se corrieron todos para que Biden apareciera en el medio de la foto. Parecen payasos, ¿no? Parecen payasos. Por eso digo, la democracia liberal está desgastada, ya no quiere más. El fundamentalismo de mercado, la ofensiva de restauración conservadora, que odia el trabajo, cuando el trabajo es la única manera de recapitalizar una familia, un municipio, una provincia, una nación. Los estados nacionales del mundo se capitalizan y recapitalizan con trabajo acumulado. Estos economistas lo tendrían que estudiar, pero como el padre nuestro en la universidad, en la facultad de Economía. Sin embargo, parece que ni siquiera se enteraron. Cuarto mayor desigualdad y exclusión y polarización social y política. Lo que ocurre hoy, refuerzo de la lógica y los valores dominantes. Luego delineamos callejones sin salida, posibilidades y horizontes de la educación popular frente a estos problemas e indicamos las perspectivas actuales para la actividad de los protagonistas, dirigentes de las experiencias no orientadas, hoy, que deberían ser orientadas por la educación popular. La educación popular, prácticas sociales, hablaba Paulo Freire en su coyuntura, ¿no?, de los desafíos de la educación popular. Los procesos de educación popular en todos los campos son siempre desafiados por las situaciones y condiciones de contexto en que son realizados. Ellos no hacen sentido en sí mismos aislados, más apenas en términos de respuesta práctica y teórica a esos desafíos. Lo que estamos diciendo hoy constituye un análisis crítico, reflexivo, por medio del cual desarrollamos cinco aspectos interrelacionados, como dije recién, una democracia liberal, el fundamento, ¿sí?, y las expectativas orientadas por la educación popular. Entonces, desafíos, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no? Así que, muy importante. Esta predica dedicada a compartir, en el día de hoy, reflexiones sobre los principales desafíos en el campo de la educación popular en la Argentina y América Latina, en la actualidad, que ha devaluado la Argentina como América Latina, su economía, su política, su palabra, su cultura, la capacidad de discernimiento y el análisis sociopolítico de su pueblo, casi convertido en calificativos, ¿sí?, que muchas veces algunos idiotas hablan de manadas de seres esclavizados por deuda externa. Digo, eso de manada me parece que es muy peyorativo, pero sí seres humanos esclavizados por deuda externa, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y si bien el apelativo de manada es muy peyorativo, también tenemos que comprender que la gente ha perdido el rumbo con respecto a alfabetización política de lo que hace falta para poder ser un ciudadano, ¿no es cierto? Sin percatarse, ¿sí?, por ejemplo, estos que critican a nuestros países también, no se percatan de que nuestra deuda externa de 400 mil millones de dólares representa hoy el 50% de nuestro Producto Bruto Interno, que alcanza los 800 mil millones de dólares. ¿Se imagina si tuviéramos un país en pleno desarrollo industrial? Estaríamos pasando cercanamente los 2.400.000, 2.500.000 dólares por año. Entonces la deuda externa no sería más que un detalle ínfimo para poder liquidar rápidamente. Cuando es una deuda externa, obviamente, este, fraudulenta, es criminal, es un delito, es un delito. Pero calcule que nosotros tenemos afectado el 50% de lo que producimos por año en materia de deuda externa. Por eso el Fondo Monetario nos da bola, ¿no? 400.000 millones de dólares representa el 50% de nuestro Producto Bruto Interno, que es de 800.000. Cuando Francia, por ejemplo, debe el 120% de su PBI y sigue pidiendo préstamos. Deben el 120% de Francia. Alemania el 170% de lo que produce por año. Y Estados Unidos el 470% de lo que produce por año. Por eso digo, sería bueno que tengamos una propuesta política, política del Plan de Salvataje Público Nacional, para poner este país en marcha, teniendo en cuenta este aspecto, de que nosotros debemos la mitad de lo que producimos por año hoy, con todo el desastre económico que tenemos. ¿Se entiende? Para ubicarnos primeramente donde estamos parados, para ir para adelante. Cuando los países del occidente global, Francia 120%, Alemania 170%, por ahí Inglaterra está en el 130% en su PBI, y Estados Unidos desastres, el 470%. Por eso necesitan la guerra, producir armas y compañía. Es más, el 46% del PBI estadounidense proviene de la industria bélica, de la industria armamentista. Pero por los graves daños producidos por las tendencias liberales marxistas, del progresismo, y ahora del capitalismo liberal, se ha perdido la capacidad de análisis por falta de educación popular. Especialmente considerando, bueno, hablamos de deuda externa y nos caemos todos al piso, decimos, uh, nos salimos más. No, muchachos, debemos la mitad de lo que producimos por año en este estado de situación. No quiero saber, con 22 millones de personas viviendo en la pobreza y con desocupación, si ocupamos toda esa gente, ¿dónde estaríamos parados, no? Por eso digo, el país, acuérdese, que se capitaliza con trabajo acumulado. No inventemos fórmulas de otro lado. Venimos sometidos a una economía financiista desde que Martínez II agarró el Ministerio de Economía hace 48 años atrás y no cambió ninguno de libreto. Siguen todos con el mismo librito de Martínez II. Todos siguieron con el mismo librito de Martínez II. Todos, absolutamente todos, ¿sí? Por eso digo, se ha perdido la capacidad de análisis de la educación popular. Entonces le mienten al pueblo permanentemente. En total, ¿cómo analiza el pueblo la realidad? Especialmente considerando las exigentes demandas que traen en este contexto la fuerte presencia de la perspectiva neoliberal en la agenda pública de países como la Argentina y de muchos de nuestra región. Yo diría la mayoría, excepto Brasil, que todavía siguen peleando contra el liberalismo de alguna manera, así como por fuerzas sociales y políticas que impulsan una ofensiva de restauración conservadora de la lucha de clases ante los esfuerzos de cambio de los últimos años. Los procesos de educación popular en todos los campos de la política, la economía, la salud, organización, participación, defensa de derechos humanos, instituciones escolares y universitarias, formación en accionariados laborales, accionariados obreros, porque si no hay inversión privada, amigos, tenemos que asociar a los trabajadores con el Estado y sacar el Estado adelante con acumulando trabajo, renta laboral, con trabajo acumulado. Allí salió Alemania después de la Segunda Guerra Mundial y así salió Inglaterra también. Pues eso, la formación de accionariados obreros, no es un invento argentino, de la época de 1800 hablaba la Iglesia allá del accionariado obrero, la agroecología, etc. Están siempre desafiados por las situaciones y condiciones de contexto en que se llevan a cabo. No tiene sentido en sí mismo, aislado, sino en función de responder práctica y teóricamente a esos desafíos. Por ello, cuando nos referimos a los desafíos para la educación popular en América Latina y en la Argentina, hoy necesariamente tenemos que referirnos al contexto argentino, latinoamericano y caribeño de este periodo que estamos viviendo. Que de los espacios locales, nacionales y regionales, nos reta a construir, nos desafía a construir una propuesta de reflexión y acción intencionada. Vea, hacer talleres abiertos de peronismo, de marxismo, de radicalismo, talleres abiertos, cuestión de que el pueblo comience de vuelta a apropiarse de la política, a empoderarse con la política. A construir una propuesta de reflexión y acción intencionada basada en los intereses de las mayorías populares de nuestros países. Si no acercamos a la política a la gente, ¿por qué creemos que la gente vaya a acercarse a la política? Aplíquenmelo. Quisiéramos entonces hacer referencia, yo digo, a veces escucho a un sociólogo improvisado, antropólogo, que te dice, no, porque acá en la matanza o en la luz la gente piensa tal cosa. Digo, ¿cuántas cuadras recorres por día? Golpeando casa por casa, ¿no? Persona por persona. No, no, yo, no porque todo el mundo dice y el otro dice y aquel dice. Y digo, entonces, ¿por qué? ¿Por qué te ilusas a la gente de tal cosa si no, ni siquiera la conocés, no la viste, ni hablaste con nadie? Quisiéramos entonces hacer referencia a cinco aspectos interrelacionados entre sí que están marcando el contexto de nuestra región latinoamericana y argentina y caribeña aún con distintos matices y particularidades en cada país e incluso al interior de nuestro país, por ejemplo. Porque nos falta en materia sociopolítica y socioeconómica no solo integralidad entre las provincias y los municipios sino interioridad. Saber que tenemos en cada municipio para adentro que hay. Nos falta integralidad e interioridad. Pero que está presente como tendencia general. En una democracia liberal desgastada la primera idea es que la democracia liberal está totalmente desgastada en América Latina en toda su amplitud. La palabra desgastada que quiero reflejar esa idea de que todo aquello que la constituida ya no tiene la misma influencia ni utilidad que tuvo ya dije que en Europa en Europa central la Europa blanquita Francia está endeudada un 120% de lo que produce Alemania un 170 Inglaterra un 130 y eso ha roto porque ha generado pobreza hay pobres y muchos en Alemania en Francia en Inglaterra no lo muestran los canales de televisión acá porque todavía siguen sujetos a la influencia al cerebro tomado por el sistema pero en realidad hay pobreza y para tirar para arriba Alemania quedó parada y las empresas que estaban produciendo en Alemania con energía barata gracias al gas ruso y compañía hoy se fueron a China esto es así por eso la palabra desgastada refleja una idea completa de que todo aquello que la constitución ya no tiene la misma influencia ni utilidad que tuvo significa una disolución de todos aquellos factores y fundamentalmente esa Unión Europea que se mantiene unida porque la manda el patrón de estancia que es la OTAN esa es la conducción de la Unión Europea los referentes los comisarios de la Unión Europea son todos malevos mafiosos significa una disolución de todos aquellos factores en que su constitución le dieron significado pero ahora no explica más su sentido reducida a un momento electoral que está totalmente penetrado por la mercantilización comercial y la manipulación mediática de las redes sociales de los medios de comunicación la base real de la representatividad ha quedado desgastada y por eso pasan de una izquierda a la ultraderecha así en un salto como pasó en España y la construcción de la participación efectiva en procesos democráticos permanentes en que en este momento no son ni siquiera considerados en Alemania la República de Weimar ahí después de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial a la Segunda pasó eso llevaron a los pueblos a los extremos a que pasamos por la izquierda después saltamos y nos vamos a la derecha hasta que apareció el bebé de Rosmarie Adolfo Hitler y así terminó Europa ¿no? 8 millones de personas murieron en Alemania 27 millones en Rusia los rusos pudieron sacar vencer al nazismo y despoblar de nazis y de locos de la guerra la Europa y bueno pero si ves salvando a los soldados Ryan vas a decir ¿dónde estaban los rusos? no había ningún ruso entonces pareciera que como dice Biden que no sabe ni lo que dice tuvo un problema un hombre que tiene evidentemente una deficiencia neurológica grave ya dice que ganó la segunda guerra mundial de Estados Unidos con 170 mil soldados contra 8 millones que eran los alemanes bueno muchos partidos políticos están desligados de la vida cotidiana y de las problemáticas concretas yo veo la unión cívica radical significa revolucionario un partido que era revolucionario que se salía a luchar contra el status quo siempre partido radical un partido de revolución y hoy se ha vuelto un partido de señoras gordas que toman el té a las 5 de la tarde en las 5 o'clock la verdad no mueven nada ni siquiera nada ni siquiera la hoja del árbol no genera ni siquiera viento ¿no? y los partidos políticos han podido bueno el PJ para que vamos a hablar no pueden ni siquiera cantar la marcha peronita ya no tienen ánimo muchos partidos políticos están desligados de la vida cotidiana primero porque el partido justicialista fue un invento de la NUCE para soslayar o tapar el concepto de revolución justicialista entonces se llamaba un partido justicialista parece que con el título tapaban lo otro se equivocaron pero digo el partido justicialista fue un invento de la NUCE y la condición sine qua non para que el peronismo participara en las elecciones del 11 de marzo de 1973 debido a ello se inventó el partido justicialista y ahora la progresía decía que la inventaron el 23 de febrero de 1947 bueno entonces díganme porque siempre usemos la cabeza reflexionemos hacemos discernimiento bueno ¿por qué en 1951 se ganó las elecciones con el partido peronista y el partido peronista femenino si ya existía el partido justicialista en el pedo porque nunca existió el partido justicialista hasta que lo inventó la NUCE Agustín la NUCE la dictadura previa que gobernó la Argentina a la llegada del peronismo al gobierno por eso digo muchos partidos políticos tan desligados te imaginas el PJ de la vida cotidiana nunca se inventó para eso y de las problemáticas concretas de las personas el espacio político ha sido ocupado por actores económico-políticos como Milley sin relación con la dinámica de los movimientos sociales ni de los pueblos ni los barrios ni los municipios ni las provincias ni la nación sin diálogo sin vínculos sólidos estables con esas personas con las que se debe dialogar que son los trabajadores desde los espacios de gobierno ejecutivo y legislativo se ejerce un poder vertical y unilateral o sea acá vimos una senadora apoyada a la de base porque a cambio le dieron la embajada en la UNESCO entonces ¿por qué no votar a la de base? para como si ella tuviera compró la ganó fue a arremate la la banca de senadora nacional hizo una buena oferta y se la compró es un bien bien personal un bien de familia no no es no llegó por el voto del pueblo sino que ella compró la banca de senadora ¿no? por eso con la banca hace lo que quiere vota lo que quiere y en este caso le ofrecieron la embajada de la UNESCO la señora dijo bueno apoyo a la ley base por eso incluso es una confusión muy común reducir la política pública a lo que hace el gobierno y eso no es política pública pero la política pública debe pensarse más allá de lo gubernamental para que sea pública debe ser pública debe pensarse como una política que es apropiada por la ciudadanía de donde viene la política pública la política pública no sé puede ser dictada de arriba para abajo de arriba para abajo se hacen pozos y y no quiero recordar para que se utilizaron los pozos en política después del 24 de marzo de 76 ¿no es cierto? pero de arriba para abajo la política pública no existe existe de manera ascendente porque nace proviene de las periferias occidentales del pueblo existenciales del pueblo perdón de ahí proviene la política pública ¿sí? nosotros somos barrios céntricos a la hora de la concepción política vamos del barrio al centro por eso somos barrios céntricos venimos de allí venimos del conjunto ciudadano el conjunto popular el conjunto del pueblo de ahí nacen las políticas por eso pero recorrió en el 4 de junio del 1943 al 17 de octubre del 45 dos años y medio recorrió solamente en la provincia de Buenos Aires 32.742 kilómetros pueblo por pueblo barrio por barrio levantando la demanda política la política pública que provenía del pueblo como proyectos como propuestas porque la gente también puede hacer una propuesta política estos partidos conservadores han convertido al pueblo como si fuera una manada que no piensa no articula nada ni una idea ni nada entonces son marginales a la política pública ¿sí? por eso debe pensarse la política pública como una que es apropiada que proviene de la ciudadanía que analiza discute y toma un papel protagónico en su formulación en su creación desde la idea proyecto de un vecino a convertirlo en un programa porque la mayoría del barrio lo apoya y de ese programa pasa a integrar el plan de gobierno de un futuro gobierno de la fuerza política que representa esa propuesta que está metida en su ejecución en la vigilancia sobre su cumplimiento y en su evaluación esa es la autoridad política que necesita un proyecto político que termina teniendo una bandera abanderado como dirigente lo público no es solo lo gubernamental los gobiernos tienen la responsabilidad de dialogar y construir las políticas de las necesidades y las propuestas de la ciudadanía y así entonces si los sectores y movimientos sociales tienen la posibilidad y fundamentalmente la responsabilidad de aportar a construir la lógica y el rumbo de estas políticas estas dimensiones centrales de las que les hablo del ejercicio democrático del poder popular que constituye la auténtica la real autoridad política están cada vez hoy más ausentes en nuestro país y en nuestra región aún con Lula da Silva en Brasil no tiene esta encarnadura no tiene este proceso humano de preparación humana y técnica de la revolución o sea del proceso político bueno acá también hablamos de revolución algunos se espantan ¿qué quiere decir? la revolución es cambiar un sistema por otro y si es con el pueblo mejor ¿sí? por eso hablo del proceso de preparación humana y técnica habla Perón cuando cuenta o narra como fue la revolución justicialista una etapa doctrinaria de preparación humana esta es la forma de que la gente proviene la política pública adicionalmente la politización y control del aparato judicial por parte de los grandes intereses dominantes trastocan su rol vigilante y garante de los derechos fundamentalmente de los derechos del pueblo de la ciudadanía y especialmente los tutelados por la constitución nacional realmente se las pasan los derechos de los tutelados se los pasan por donde no le da el sol para convertirse en instrumento de facilitación de la impunidad de algunos personajes este que está en Uruguay todavía Pepi Rodríguez Simón no se sabe si es delincuente si está fugado no se sabe es una justicia vale saber por qué el fundamentalismo de mercado desde hace algunas décadas nuestra región y nuestro país está dominada por políticas neoliberales tanto de izquierda como de derecha porque acá defiende el mercado o sea la compañera Cristina decía fue tan bueno mi gobierno que llegó Soros y compró el banco hipotecario mirá que joda así salieron los créditos UBA que no los pudo pagar nadie créditos los préstamos usurarios la usura hipotecaria que implementó George Soros con la apropiación con Eduardo Einstein del banco hipotecario nacional que creó Perón desde algunas décadas nuestra región está dominada por las políticas neoliberales orientadas a dejar que la economía se rige exclusivamente por la regla del mercado y un estado nacional gobernado por un modelo funcional al mercado y no funcional a la vida no es funcional a la vida por eso con este gobierno se han muerto siete, ocho, doce no me acuerdo el número de personas por falta de medicación oncológica porque este gobierno funciona al mercado y no a la vida entonces que se muera gente por falta de medicación oncológica bueno para este modelo de política de gobierno es natural es normal es normal que se muera la gente por falta de medicación lo que estoy diciendo es una barbaridad pero es la realidad que es la única verdad o sea esto es así ¿si? entonces por eso digo tomar conciencia discernir analizar hacer un análisis crítico para poder entender que no podemos tapar el sol con la mano y no podemos admitir de que la gente se muera porque el estado está ausente a la hora de proveer los medicamentos indispensables para la vida ¿por qué? y porque el mercado lo prohíbe no me digan entonces reducir el estado el rol del estado de regular el uso y vigilancia sobre los recursos naturales privatizar los servicios públicos como la energía eléctrica el agua potable el gas la salud la educación son todos principios que son como servicios públicos pertenecen al sector público no puede estar en manos de un privado que sigue el ánimo de ganancia de utilidad o de lucro para la prestación de un servicio no puede ser si vemos países de la Europa normal saludable vemos que los servicios públicos inclusive en Finlandia el transporte público es gratis gratuito porque ya está pagado con los impuestos entonces a ningún empresario le conviene un servicio gratuito pero nos gana un mango entonces el servicio público de transporte lo da el estado ¿por qué no? también la salud también la educación también la energía eléctrica el agua tienen solamente una tarifa mínima para mantener para poder financiar la operación del sistema pero no que la energía eléctrica tenga un costo si ya está pago con los impuestos el costo de eso o el agua tiene un costo o el gas es una pelotudez y acá el único país del planeta donde parecemos monos que pagamos dos veces lo que nos dan como servicio con los impuestos bancamos la producción de energía eléctrica de transporte y distribución y además pagamos una tarifa por la duda es una cosa ¿cómo aumentó la energía eléctrica? mirá que bien mirá que bien ahora esto es falta de educación popular esto es falta de educación popular la gente no tiene idea de qué le corresponde y de qué es dueña como Estado Nacional como sociedad del Estado Nacional Argentino pero no sólo las políticas neoliberales están siendo predominantes en el manejo económico de nuestra región se trata también de una manera de pensar individualista consumista en la que todo se vuelve mercancía y el espacio de competencia en eso también está el progresismo ustedes escuchaban los discursos que bueno ni quiero repetir quedaban creando porque yo les digo y yo y yo nunca hablamos de nosotros nunca hablamos de nosotros hablamos de yo se impone así esa lógica hegemónica en todas las relaciones económicas sociales políticas y culturales se vende el conocimiento a través de múltiples formas de privatización y de control el mercado la competencia y el lucro son el valor predominante y por lo tanto es la ética que gobierna los bolsillos las mentes y los corazones yo me acuerdo no quiero pasar el audio ahora porque es reverberante sobre lo que ya hablé la visita de Cristina Fernández que era la fundación mediterránea ustedes no saben que bella persona la presidenta de la fundación mediterránea donde generaron la estatización de 27 mil millones de dólares de deuda externa de empresas privadas es una maravilla ustedes no saben no, no hay que tomarlo así nomás porque pero Franco que diferencia hay entre esta mujer Guillermo Moreno son todos son todos profetas de la desgracia este fundamentalismo de mercado es profundamente deshumanizante porque anula directamente los valores de solidaridad bien común apoyo mutua un modelo funcional a la vida la falta de respeto y cuidado de la naturaleza de las personas de la ancianidad de las personas mayores de los niños no se pueden no se pueden estar muriendo chicos por desnutrición y calcule que el número llega a 1700 por año no estamos jodiendo la equidad y la igualdad la justicia social que han caracterizado la costumbre de nuestros pueblos originarios originarios de los pueblos aborígenes y las aspiraciones de la mayoría popular de nuestra región ni a uno de los pueblos aborígenes los incivilizados se perdía en la comunidad el sentido de justicia social el vulnerado el vulnerable era contenido por la propia sociedad que es el estado el estado que la sociedad aborígen originaria es un estado también un estado nacional de esa nación que pueda ser la que sea Tegueche Guaraní son estados nacionales que defendían los vulnerables lo rehabilitaban para que vuelvan a la vida a disfrutar de la vida ¿no es cierto? la ofensiva de la restauración conservadora también es otro tema luego de los procesos de reforma progresista que se vieron en los últimos 20 años por no decir sí también un poco más que no significaron un cambio radical del modelo de sociedad capitalista se entiende pasamos de un capitalismo de mercado a un capitalismo de estado pero son dos capitalismos el progresismo este marxismo liberal es un capitalismo de estado y el otro es un capitalismo de mercado ¿sí? pero que buscaron reducir las brechas sociales en varios países de américa ¿sí? el progresismo como capitalismo de estado intentó reducir las brechas sociales en varios países de américa latina como brasil argentina venezuela uruguay bolivia ecuador nicaragua el salvador y movilizaciones importantes en otros países hoy estamos ante una intensiva ofensiva de restauración conservadora de capitalismo de mercado liberal como pasa hoy en la argentina con mi ley que vía procesos electorales buscan regresar al pasado en beneficio de los tradicionales sectores dominantes de la oligarquía y los poderes transnacionales ¿sí? acá llega a ir los más yo desde llegó a ir los más con los coches eléctricos no me diga están poniendo una base y todos critican debate la base militar para poder manotear el agua y el petróleo que hay en la Antártida no pasa nada porque no hay educación popular la gente no tiene idea de qué se trata no puede procesar en la cabeza pero no tiene referencia no tiene concepto esta ofensiva está significando una importante pérdida de derechos conquistados aumento de las igualdades la exclusión social criminalización de las protestas lo vimos el otro día 32 personas presas y 16 todavía siguen procesadas y el señor Stornelli que les repito para aquellos que tenemos un poco más de memoria algunos años más el teniente con el Stornelli Stornelli era el padre de este pichón de rata que era interventor de radio Belgrano en radio Argentina y radio El Pueblo y este andaba corriendo cuando era estudiante de derecho por ahí por las radios o sea ya es no solo es hijo de P sino es nieto y binieto de P tiene genética gorila avanzada un ADN fuerte en materia de gorilaje por eso odia a las clases populares y trata de ver si le pueden meter una denuncia más a 16 detenidos siguen presos después de la movilización del otro día por la ley base por eso esta restauración conversadora y conservadora de la vida procesal electoral busca regresar al pasado de la dictadura en beneficio de los tradicionales sectores dominantes y las transnacionales esta ofensiva está significando una importante pérdida de derechos conquistados aumento de las desigualdades y la exclusión social criminalización de las protestas como dije recién mayor depredación de la naturaleza van a ahí el Toto Caputo Eduardo Eitan ya están preparando para desmontar cientos de miles de hectáreas porque les importa hacer carajos y aumento de la represión con Carolina Serrano que es esta Patricia Burrich que pasó de la izquierda a la derecha como corresponde sin hacer ninguna parada ninguna escala porque los extremos se tocan como decía Perón toda la vida por eso los dos son sistemas capitalistas uno es capitalismo de Estado y el otro capitalismo de mercado pero a su vez está generando nuevas formas de resistencia de organización y de movilización expresada en novedosas formas de acción cultural artística ecológica de economía solidaria economía social salud comunitaria de identidad de género que están acompañados que están acompañados por procesos de educación popular crítica y transformadora aumento de la desigualdad y la exclusión la polarización social y política una expresión de lo señalado de lo que señalé anteriormente es que vivimos hoy en una América Latina con desigualdad creciente en términos de condiciones económicas sociales políticas y culturales lo cual refleja un claro retroceso en cuanto a la calidad humana de los derechos humanos y a la calidad democrática sin calidad democrática no hay calidad de derechos humanos esto entiéndamelo porque si no no vamos a los caños cuando hablamos de democracia tenemos que pensar en la democracia económica en la democracia social en la democracia laboral y la democracia cultural y esos niveles de desigualdad y exclusión que vivimos expresan cada vez más relaciones antidemocráticas autoritarias discriminatorias y excluyentes así llegó Javier Milley detrás de este modelo además todo lo señalado anteriormente está creando una mayor polarización entre las personas y fuerzas políticas que se expresa con una agresividad creciente no se generan debates con argumentaciones reales ideológicas sino que expresan una exclusión total y descalificadora de la razón y los argumentos contrarios con puntos de partida es que en el fondo tenemos que en conflicto dos modelos que pertenecen a dos paradigmas de la misma base ideológica pero en confrontación total en la confrontación histórica de la izquierda y la derecha a través de la lucha de clase un paradigma de lucro de mercado del individualismo valores que se posicionan en el centro de la política y de la sociedad y por otro lado tenemos la propuesta de construir un paradigma de vida un paradigma de solidaridad de justicia social de una idea de democracia donde podamos o sea yo creo que no hay democracia sin justicia social donde podamos caber todas las personas y se respeten todos nuestros derechos humanos esta polarización expresa un antagonismo de estos dos modelos vivimos una época donde no tenemos posibilidad de ser neutrales sino más bien estamos disputando cuál de estos modelos va a guiarnos en nuestras sociedades esta ofensiva que está buscando retroceder en la historia aunque ha utilizado mecanismos de la democracia formal es profundamente antidemocrática porque está cargada de agresividad de violencia de irrespeto por la condición humana y respeto falta de respeto por la condición humana de negación de los derechos humanos y los derechos ciudadanos de todas las personas así cada vez más nuestras sociedades se polarizan y los grupos sociales se enfrentan en posturas cada vez más irreconciliables ¿saben por qué? por falta de capacitación laboral de los dirigentes sindicales y capacitación popular de los dirigentes políticos escuchemos a Perón y la capacitación sindical gracias compañeros estas escuelas sindicales están destinadas a abrir los ojos a nuestros hombres abrirle los ojos y ampliarle la inteligencia que cuando el hombre abra los ojos y vea claro él sabrá que es lo que le conviene y se pondrá en la defensa de sus propios intereses y no podrá ser engañado por el más ingenioso de los malabaristas de la oligarquía o de la política que cada hombre sepa compañeros que es lo que le conviene en 1944 yo aconsejaba ya a mis queridos compañeros los trabajadores sobre esta tarea es necesario que de ahí de esas escuelas surge el discernimiento cuando le dan a uno un diario o escucha la radio o le cuentan un cuento hay que someterlo primero al propio discernimiento antes de dar el fallo hay que desarrollar la profundidad de análisis propio en cada uno de nuestros hombres para que se califiquen y se capaciten para su propia apreciación quizá lo que más necesite el hombre en su vida es aprender a discernir por sí y cuando un pueblo tiene en cada ciudadano un hombre capaz de discernir por sí y tiene en cada ciudadano un hombre interesado en la cosa pública ese país está salvado pero donde los ciudadanos no les interesa la cosa pública y donde los ciudadanos no son capaces de discernir sino en majadas ese país está irrevisiblemente perdido el valor de un pueblo está en el valor de cada uno de sus hombres y eso es lo que queremos y ambicionamos para nuestro pueblo debido a lo interior digo que lo que nos hace falta es un refuerzo de lógicas y valores dominantes de la educación popular insisto muchachos empiecen a abrir cualquiera un garage cualquier cosa un local el local que no alquiló a tu amigo y cerró la pizzería y metan talleres abiertos de peronismo talleres abiertos de socialismo talleres abiertos de radicalismo que la gente vuelva a apropiarse de la ideología política y con eso tener un GPS una brújula de cómo analizar la realidad debido a lo anterior en el momento actual las fuerzas sociales políticas ideológicas de las empresas que son la empresa la organización del trabajo si marina explica a un empresario que es el representante del trabajo se mete un tiro en la cabeza pobre hombre porque no lo puede comprender no le entra en el cerebro no le sube el agua al tanque para entender esto pero realmente la empresa la organización del trabajo si se quiere el empresario es el representante del trabajo y al sindicalista que le queda como rol es el representante de los intereses profesionales de higiene y seguridad la previsión social de los trabajadores el desarrollo profesional entonces las fuerzas sociales políticas ideológicas de las empresas partidos y medios de comunicación dominantes refuerzan la lógica hegemónica que es capitalista patriarcal extractivista racista colonial y esa lógica unifica todos estos elementos de una amalgama anglosionista de ideología anglosionista bajo una forma de dominación que busca imponerse bajo un discurso y un disfraz falsamente democrático la ofensiva conservadora resalta e impone una subjetividad individualista consumista conformista pasiva e intolerante indolente que cada quien busque salvarse por su cuenta y como pueda aplastando a los demás si es necesario promoviendo también la resignación ante esta realidad que parece como la única posible y no tiene sentido y pretexto cambiarla es una subjetividad también fundamentalista y besiánica en la mano de un personaje como este que tenemos hoy investido como presidente que bueno es el ame rey y la burla de todo el mundo en la que se utilizan argumentos religiosos como este hombre que pretende ser judío de la Javad Lubavitch para justificar las políticas neoliberales en lo económico detrás la rata esta de Caputo que ya robó cerca de 17 mil millones de dólares y también no lo procesó ningún fiscal nadie él se hace todo lo boludo digo los religiosos para justificar las políticas neoliberales en lo económico en lo social en lo político ambiental y cultural y entonces hagamos una pausa musical de un tema que expresa un poco la amalgama de lo que es este país del mestizaje criollo hermoso que tiene y acá en el kilómetro 11 se da esa esa amalgama maravillosa ¿no? prodigiosa porque don Mario Transito de Coco Marola escribe la melodía la composición musical pero la letra pertenece a un porteño nacido en Matadero que vivió en Matadero y falleció en Matadero que es don Constante José Aguer ese fue el autor de la poesía la letra de kilómetro 11 en guaraní y en castellano fíjese usted y ahí se juntaron una vez en Rosario este iba a leer poemas porque era un poeta bastante importante de aquella época y se cruzó con don Coco Marola y se juntaron y hicieron esta maravilla escuchemos kilómetro 11 por don Mario del Transito Coco Marola gracias 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 gracias